El día de este vacío, para la voluntad, la boda es conmigo y la copa de la ciudad. Estamos con Facundo Afranchino para Ferro Web. Bueno, segundo amistoso, ¿cómo viste desde adentro el equipo? Bien, la verdad que bien. Estamos tratando de llevar a cabo la idea que tiene Alejandro, que todas la compartimos y estamos muy convencidos de que va a ser lo mejor para nosotros, para poder empezar a sumar, que es lo que necesitamos en el torneo. Y nada, este segundo amistoso nos noté mucho más suelto, mucho mejor. Por ahí el primero veníamos de una semana muy dura, donde estábamos por ahí con algunas fatigas, muy cansados. Y ahora la verdad que yo, por lo menos en lo personal, también me sentí mejor físicamente y también más suelto a la hora de jugar, de tener la pelota. Así que está bien. Para la gente que todavía no pudo ver los amistosos de Ferro, ¿cuál es la idea que progona el entrenador? El buen juego, el salir jugando desde abajo, el tener la pelota continuamente. Obviamente que cuando no la tenemos, la presión que sea lo más alta posible, a la hora de recuperar la pelota es inmediata, presión inmediata, donde se requiere justamente el movimiento de todos los jugadores para presionar en un sector y recuperar la pelota. A la hora que la recuperamos, empezar a tener tenencia y ser profundos también, que eso es muy importante. Por ahí cuando se hace mucha tenencia, se vuelve el partido chato, no tenés profundidad y eso hace que tampoco os pueda llegar al arco. Así que también a la hora de ponerse de frente a la cancha, ya empezar a ser profundos y ser verticales. Hoy se vio justamente que Ferro tuvo un poquito más la pelota, que la manejó con criterio, pero quizás faltan las últimas puntadas, ¿no? Sí, sí, todavía obviamente que faltan algunos detalles, falta todavía ser un poco más punzante. Si bien tuvimos situaciones donde fuimos punzantes y todo, vamos a trabajar para llevarlo a cabo durante más tiempo durante el partido. Así que, bueno, estamos trabajando para eso. Espero que ya el próximo mitoso salga bien del todo y ya llegará el torneo en óptimas condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!